Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Mafia, edición definitiva. Lo habíamos dejado después de un par de misiones, creo que dos o tres misiones que habíamos visto un poco, pues... Los primeros días fueron tranquilos. Me callo. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Ni esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Sí. El jefe te está esperando. Gracias. Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto. Goser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morelo el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralph un coche. Vale, jefe. Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. Vale, gracias. Vamos a ver a Dicenzo. Dicenzo Corleone. A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Buena postura. Venga. Te volaste la sesera. Vale. A ver cómo recargas. Vale, abre la recámara y todo listo. Vale. Y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Eh, solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Vale, Vinny. Estás chalao, Vinny. El mapa. Ok. No me dan la libertad de sacar un arma. Pero bueno, supongo que eso le da más realidad. Vale. ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un corazo y para adentro. Fácil. Y yo he hecho la tarde entera para repararla. Mira. Y... Aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Vamos, Tommy. A ver qué es... Bien. Lo has pillado. Eso es. Que... Que tengáis un buen día. Ralph, me está fallando el coche. Vamos a omitir el viaje porque si no esto se va a hacer súper pesado. Vamos a irme un poco más al grano. Hoy dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas, es muy fácil. Pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. Claro. Tú fíjate en mí. Esto es lo que pasa por dejar conducir al nuevo. Sam. Polly. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y la pequeña Julia? Ya no es tan pequeña. Vale. Me está empezando a gustar un poco más. Como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. ¿Y bien? ¿Cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado problemas? No, no. Ninguno. Entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trascienda. Iré... Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos. Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al, sabemos que nunca nos ocultarías nada. Pero es bueno que te preocupes. Si no pagas, ¿cómo podemos protegeros a Julia y a ti? ¿Te das prisa, Tommy? ¿Aún nos quedan más sitios que visitar? Ah, vale, vale, vale. Aquí tenía que recaudar el dinero. Abrimos la puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Perdón, perdón. No sabía que tenía que ir yo. Vamos a hablar con esta señora. A ver qué tal está. ¿El dinero? Vale, vamos a decir que la dejemos en paz. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo, cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre, ¿vale? Vale, nos vamos. Subimos al coche. ¿Dónde está el otro? Vamos a omitir el viaje. No sé qué parte del texto me voy a perder. Pero quiero ir un poco más al grano. Esta déjamela a mí, Sam. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Se va a encargar él solo? Sí, cuando Polly está algo mosqueado, prefiere desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario. Le hace feliz. Vale, algo no ha salido bien. Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Cuando Polly empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook. Y el tío acabó en una silla de ruedas. ¿Es un negocio chino esto o qué? Sí. Tiene toda la pinta. Vale. Vale. Aquí viene. Es muy rápido. Arranca antes de que llegue la poli. Al motel. Pa' por Bill. El sobrino de Eugene nos pagará la próxima semana. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien. ¿Y el mostrado? Bueno, se ha manchado de sangre. ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar. Cuando consiga levantarse. Esto es lo que pasa cuando no conduzco yo. ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar a chinos despotricar. ¿Por qué no paran de limpiar sangre de los mostradores? Sí. No parece tan difícil. Difícil. ¿A qué te refieres? A ver. Vosotros lo hacéis con naturalidad. No veo por qué no iba a hacerlo yo. ¿Cualquiera podría hacerlo? Polly y yo llevamos años en las calles. Estamos en la parte equivocada de la ciudad. Llegas y a las veré en el peor no. ¿Quieres saberlo todo? No me refería a eso, Sam. Tan solo llevas un día, amigo. Aún no has visto nada de lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Sam, creo que deberías... No, Polly. Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo. A los chulos como él yo me los meriendo. Creo que deberías disculparte, Tom. ¿Disculparme? Me disculparía si no fuera porque estáis intentando no partiros el culo. ¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones. No me lo has colado. La primera vez que Little Tony nos acompañó, se puso de rodillas antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. Tú lo has hecho mucho mejor que él. Vale, esto así sin querer guardamos el arma. Vale, omitimos el viaje ya porque se está haciendo largo. Era muy bonito el paisaje, salimos un poco de la ciudad, todo bonito. Pero tenemos que ir a sacar dinero. No smoking. ¡Soy un rebelde! ¡Soy un rebelde! ¡Más señor poli! Y no volváis o acabareis peor que vuestros amigos. Venga por Sam, le van a hacer cantar. Que llevarte a un médico... Puedo esperar. Saca Sam de ahí. vale, vale, tú aguanta vale por donde entramos por detrás, como siempre, ¿no? bueno, esto ya me está nada de nada esto me está empezando a gustar cada vez más vale, hay que cargarnos a este tío no sé por qué, pero sí, hay que es un fantasma vale, hay pequeños cortes a veces, pero bueno, muy pequeños vale, vamos a entrar, está aquí vale nos lo cargamos buscaré en esa zona vamos a hacerle tragar plomo vale, me está gustando mucho más los disparos y todo vale, vale, vale el otro amigo debe estar abajo ¿cómo llegamos abajo? ah, por las escaleras, claro quitadme a estos capullos vale, vale lo hemos recuperado nos vamos a ganar bastante puntos es un cajón mierda tiene el dinero, Tom lo atraparé está bien dentro pues vea por el dinero hace poco el motel sufrió un lavado de cara última parada del ron cubano antes de Lost Heaven lo traen hasta aquí así es y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro las cajas llegan hasta el motel de Bill está bajo protección de Salieri pero permite que las otras familias lo usen hasta Moreno para que haya paz sí además está tan apartado que le está igual mientras todos salgan ganando alguien va a alborotar el gallinero vale esta persecución me está gustando más vale ahí se han quedado ahí comprendí el precio lo que significaba implicarme debía haberme echado atrás pero no quería volver a ser un don nadie este segundo vídeo ya me está gustando mucho más si lo llamas dinámico así es como un don nadie pasa de taxista al sicario de la mafia casualidad no lo sentía así había aparcado en aquella calle cuando Poli y San aparecieron qué posibilidades había me sentí como si alguien nos estuviera cuidando si eso le ayuda a dormir por la noche pero no deja de ser suerte un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos no era así Salieri no controlaba la ciudad por cada dólar que se embolsaba Don Moreno se llevaba 10 tenía comprados a policías a los políticos jueces y a los que no podía comprar miraban hacia otro lado atemorizados tenía toda la ciudad bailando a su alrededor eso es verdad ¿ha oído hablar de Joey Crackers? sí su nombre está en el expediente de Moreno un boxeador ¿no? sí ese mismo creo que nos enseñarán algo de pelea cuerpo a cuerpo cuando he ido boxeador uy por lo que sé Joey iba de camino al gimnasio seguro que soñando con ganar el cinturón ¿pero qué mierda? imbécil ¿pero es que estás ciego o qué? qué desastre Jesús, María y José Don Don Moreno no sabía que era ¿quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? no bueno yo lo siento iba con mucho cuidado ¿ha sido culpa mía? no, 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 señor es que es que nunca he tenido un accidente bueno la reparación saldrá cara no la necesitará, señor si no hay pinchazo la rejilla está algo abollada tengo un primo que joder lo que significa tener comprada la ciudad si debe ser en los países donde hay una dictadura que Joey Cracker se subía a la lona sí, es cierto y aún así Moreno dejó al pobre ahí tirado en la calle con el cráneo abierto no me cuadra quizá el don sabía que Joey no tenía futuro o quería asustar a alguien para que le pagara quien sabe don Salieri lo achacó a que Moreno pierde la calma cuando se enfada ¿tuvo otros encontronazos con los hombres de Moreno? nada serio durante un par de años la cosa fue tranquila hubo varias reyertas con gente que pretendía hacernos competencia la rutina habitual tráfico de alcohol dar protección y recaudar con los chicos poca cosa pero no voy a mentir para mí era incluso casi divertido Tommy gracias por acudir tan rápido faltaría más jefe ¿qué quiere? ¿sabes lo de la carrera? sí, sí Polly y Sam apuestan por el chico local Mikey Dan ese mismo es un buen chico pero algo conflictivo algo gafe con el dinero hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera me encantan los bólidos son mi pasatiempo resulta que Mikey es una gran inversión ese chico no conocía la palabra derrota consiguió subir de categoría rápido y empecé a hacer apuestas por él al poco tiempo lo que invertí ya lo había recuperado sí según Sam es favorito lo era ahuyentamos a sus rivales pero según Ralph un fuera de serie ha llegado de Europa y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro ¿cuánto tenemos a juego? un montón y no solo nosotros mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento y también han apostado por el chico estaríamos ante otro jueves negro si pierde bueno para todos menos Morello estará apoyando al europeo estoy seguro ¿y si le pasa algo al piloto? no doy con él Morello lo ha puesto a buen recaudo además si abandona o desaparece ahora no valdrán las apuestas todos me acusarán de amañar la carrera ¿y qué hay del coche? ahora lo pillas Tommy Ralph conoce a un guarda vas al circuito coges el coche del europeo se lo llevas a uno de nuestros mecánicos lo ajusta y lo devuelves sin ningún problema jefe Sara ¿me pones algo en cuanto estés libre? ¿tu padre te deja ir a la carrera? más le vale parece que estamos recogiendo el bar entero para trasladarlo cinco buenasera Tommy son cinco seis eh Tommy ya llega el gran día ¿has visto la carrera antes? como para perdérmela ¿crees que saliré para dejar que Morello le corte la racha? para nada tengo que enviarle un mensaje bueno esta noche cogeremos su bolito y le haremos cositas mi amigo Bobby es el guarda por un dinerillo te dirá donde está y hará la vista gorda mientras lo arrancas ya me cae bien claro luego hay otro tipo Lucas Bertone entregale el coche debajo del puente Juliano y le hará bueno ajustes así la carrera tendrá más vidilla luego devuelvo el coche y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda pero debes darte prisa Bobby acaba el turno a la una y media y el otro es un capullo hola si necesitas un sitio donde guardar los coches sin que nadie se los lleve no dudes en usar el taller Carlos por fin se dignó a vaciarlo gracias bueno saberlo vale abre el caraje para seleccionar un vehículo o sea ya vamos vale de taxi ya estamos hartos ese tiene buena aceleración vale 130 por hora este más 145 vale sin duda nos quedamos este que tiene más potencia vamos a emitir el viaje ya sabéis que no soy muy fan de conducir tanto en este juego y así evitamos pues que se alarguen demasiado los gameplays ¿eres Bobby? el mismo podemos ir en su coche hasta el taller está vacío los amigos de Ralphie son mis amigos siempre que tenga dinero mañana por la mañana empezará a venir toda la ciudad habrá alcohol de tapadillo y peleas como lo odio anda ya dime un sitio mejor que este para llevar a una dama este fin de semana no me haga hablar si usted supiera vale aquí es aquí está una carrocela serie F del 29 una belleza es una pena si lo ven por la calle a la pasma le explicará la curiosidad si es que le alcanzan procure devolverlo de una pieza entonces para la una y media debo volver antes del turno del otro ¿no? sí es un capullo eso creo venga vamos allá madre mía esto sí que corre ¿no? ¿cuál es el límite de esto? vale esto es una pasada ¿qué me estás contando? esto parece otro juego ostras vale es peligroso conducir este coche es peligrosísimo vamos a intentar llegar de una pieza pero que que es esto por favor no no vamos a frenar pero que es incontrolable esto es como venir de un coche el siglo XXI al siglo XVIII imposible que me pille la policía con este coche es imposible no podemos cruzar tranquilamente toda la ciudad bueno agentes abandonen la búsqueda regresen a sus patrullas a ver si lo puedo entregar de una pieza vaya velocidad eh ciento y pico por hora vale vale con este coche hay que frenar como tres siglos antes informan de un coche de carreras a toda velocidad por la ciudad ¿alguien lo ha visto? sí Tommy Angelo Lucas Bertone ¿no es una preciosidad? no tenemos mucho tiempo oye que voy rápido tranquilo ahí estás vale vamos a ver ya está listo gracias Lucas me he de volver antes de que lo echen en falta trátalo con cuidado se va a portar mal oye dile al señor Salieri que estoy disponible para estos encargos trabajo para mucha gente pero con vosotros he a que atenerme bólidos huidas lo que sea un respeto esperemos que su muchacho gane mañana por el bien de todos entiendo ten cuidado vale quería ver un poco la vista ya me puedo volver a subir algo más arranca no para si no 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 soy yo se está comportando raro el coche como que cogiendo para direcciones que no le indico o cosas así ¿qué es eso? informan de un coche de carreras a toda velocidad por la ciudad ¿alguien lo ha visto? vale, tenemos que llegar allá agentes, abandonen la búsqueda regresen a sus patrullas vale, nadie se va a dar cuenta que este coche ha sido modificado ahora, no A ver, llegamos y lo metemos en el garaje. Entonces Sam sale del servicio y yo rezando por qué llevara el arma encima, porque no estaba seguro de si el camarero me iba a dar lo que nos debía. Y sus dos hijos se estaban acercando. Podía oír cómo crujían los brillos. Y eran dos buenos armazos desde más de dos metros. ¿Qué arma llevabas? Mi pincha. ¡Eso es! Al muy chiflado no se le ocurrió otra cosa que salir del baño y empezar a mear por todo el tugurio. ¿En serio? ¿No llamó a la policía? No, a veces hay que hacerles pensar que estás loco. Tom, acércate. Voy, Frank. Tenemos un problema. ¿El jefe está bien? Oh, sí, no le pasa nada. Mikey Dan, el piloto. Anoche la gente de Moreno le propinó una paliza. Le rompieron el brazo y la mandíbula. Está en el hospital. ¡Oh, Dios! Sí, es una lástima. En fin, tendrás que correr por él. Espera, ¿qué? Frank, yo... Tom, en media hora darán la salida, así que no hay nada que discutir. El don quiere ganar. Y más importante, quiere que Moreno pierda. Y tú eres lo mejor que tenemos. De lo contrario, estaría hablando con otro. Vale. Vale, Frank. Bien. Ralfi ya tiene el coche listo. Ve a la pista de inmediato. Nos ha tocado hacer muchas cosas, ¿eh? Yo creo que vamos a ganar puntos con el don. Con todos ustedes desde Numa, el favorito, Martin Lichtenberg, que hace un parón en la competición internacional para correr con nosotros hoy. Últimas noticias desde la parrilla. Mikey Dan, el ídolo local de Lost Heaven, no correrá. Lo sustituye... ¡Oh, mi ángelo! En fin, en nombre de todos, habrá que desearle suerte. Todos han ocupado posiciones y están listos para arrancar. ¡Ya está ahí! Nígdenberg tiene problemas. Algo le pasa a su coche. Nígdenberg eliminado. El favorito está fuera. ¡Ah, joder! ¿Quién conseguirá sobrevivir a la primera curva del circuito de Lost Heaven? ¡Están apresurando! ¡Debo algunos toques! Vale, vamos a ganar esta carrera. ¡Aquí no solo salta pintura! ¡Están saltando chismas! Por nuestro don. ¡Dios! ¡Estaba en la broma! ¡Busca! Con suerte, no será nada grave. Bueno, estamos haciendo la carrera en nuestra vida, ¿eh? ¡Hora de juego! ¡Los tres primeros luchan por el primer esfuerzo! ¡No mi ángelo se pone en cabeza! Pues claro que es un... ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No mi ángelo se pone en cabeza! ¡¿Pero aguantará?! ¡Vale! ¡No mi ángelo se pone en cabeza! ¡What the fuck! ¡Anderson y García, segundo y tercero, están a la espera de un error de ángelo! ¡Vale! ¡Ya llegó ese error! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Venga! 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 ¡Hijo de perra! ¡Y todavía queda en carrera! ¡Qué malo! ¿Qué? ¡Esperemos que todo transcurra sin accidentes! vale, no sé, hemos ido a las últimas posiciones por eso vale, hay que recuperar nuestra posición no va a ser fácil otro accidente más venga, venga, onceavo doceavo me vas a echar, cabrón el diángelo está cada vez más cerca vale, se nos ha ido la carrera a ver si podemos recuperar y tanto y tanto, vamos a por ellos vamos a por ellos, vamos a por ellos, vamos a por ellos vale, vamos a ganar esta carrera venga, vamos a intentar mantenerla conduciendo con un poco más de tranquilidad venga, ha sido emocionante esta carrera no puedo decir que no a ver qué pasa hasta el final tenemos que frenar aquí frenamos, frenamos, frenamos frenamos que nos vamos otra vez a últimas posiciones vale, frenamos un poco vamos a asegurar llevarnos esta carrera para nuestro don claro que sí, hombre la duda ofende venga, llegamos a línea ya meta grande grande fenómeno qué suerte tenemos eh, Tommy aquí está nuestro campeón hola, Tom yo solo puedo estarte agradecido paba seis meses de alquiler gracias a ti no estoy en la calle solo he hecho lo que me pidió el don bueno me gustaría devolverte el favor pásate por mi taller cuando puedas tengo algo con lo que seguro ganarás dinero claro gracias confiaba en ti, Tom nos has hecho ganar mucho dinero Moreno se va a pasar unas cuantas semanas a dos velas ¿y qué ha sido de lo europeo? el pobre seguro que ya está criando malvas toma te has ganado hasta el último dólar invito a cenar a tu chica gracias a beber, chicos ¿no tienes chica? pues no te lo gastes en el juego de putas voy a echar un trago enhorabuena, campeón suerte de principiante pues, como yo había apostado por el otro invitas tú ya puedes salir en las fotos gracias y cuando acabes de celebrar la victoria deberías buscar a Polly está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado sí, de acuerdo después lo llevaré a casa pues, ¿qué puedo decir, eh? este segundo vídeo ya me ha gustado muchísimo más Polly y los demás ya habéis arrasado con medio bar ¿lo has encontrado? eso es todo por este año el recinto cerrará a las seis por favor, salgan cuando se les indique haces que parezca fácil, Tommy cuando estas carreras empezaron hace veinte años los pilotos daban gracia se acababan el coche lo hizo todo Ralf yo solo le dije a dónde ir ¿eh? ¿has visto a Polly? sí, él dijo que no tenía algo de cuerpo así vale, vamos a encontrar a Polly tu victoria acaba de pagar de otro año de estudios a Big eh, todo por los Coletti disfruta pero atiende también a Polly antes de que nos ponga en evidencia la policía de Lost Heaven les recuerda a los asistentes que la venta y el consumo de alcohol quedan terminantemente prohibidos por la pena de cárcel así se corre hey, Tom la última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola hoy no me apuntaba a ninguna mientras el barrio siga montado en el dólar estarás a salvo oye, ¿has visto a Polly? está como una cuba iba haciendo S eso dicen en la primera carrera que ves el año pasado podía oír los coches desde mi piso pero nunca había estado tan cercano intentarán desalojar el lugar ¿cómo se portó tras el apaño? me las vi negras para conducir recto pero conseguí llegar ¿has visto a Polly? vino hace unos 5 minutos olía como si se hubiera caído en un barrio muy propio de él gracias Lucas vale, creo que está en esta zona a la izquierda les recordamos que deben marcharse cuando se les indique y abstenerse de consumir sustancias ilegales como ocurrió el año pasado gracias a Dios que ha venido como su amigo siga de esa guisa el otro llamará a la policía sí, me da que el gran día de Polly ha acabado la vaca hace muy la gallina coco ¿pero qué hace el pájaro? ni idea pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa este tío es imbécil debería tener más respeto cierto pero yo también creo que deberías irte o acabarás vomitando aquí como quieras vale vamos campeón que crack venga para el coche venga puedes entrar tú solo hoy te has salido Tommy ahí con el volante tenía razón tenía razón en cuanto te vi ¿sabes lo que dije? ¿qué dijiste Polly? que sabías conducir dije Don Salieri este tío sabe conducir y aquí estamos ya estamos justo aquí es donde estamos me has sacado los colores Tom mírate menudo piloto de carreras estás hecho el mérito no es solo te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? porque Sam y yo nos chupamos lo peor si será eso tú no sabes de la misa a la mitad cuando el don te llama la cabeza te va a mil he hecho cosas jodidas Tom estamos todos en el mismo barco hago lo que el don me pide y cuando me lo pide como tú eres como yo lo sabes desconectar correr un tupido velo como hace Sam e irse con con quien coño se vaya a casa ¿qué quieres dejarme peor de lo que estoy? perdona es que lo he hecho bastante bien bueno sí Poli estás borracho por la cuenta que te trae deberías cerrar la boca Tom quiero echar una cana al aire conmigo no cuentes para eso llévame con las chicas llévame al Blue Tropics no sé debería llevarte a casa el puente coge el puente que lleva a la isla llévame con las chicas llévame con esos pompones no sé llevarte a casa sería lo más apropiado ¿a mi casa? ¿me has traído a casa? tal vez tal vez sea sí será lo mejor vale sí voy a dulces sueños grandullón yo me sí ya me encuentro regular otra misión con éxito pues chicos lo vamos a dejar por aquí nos vemos en un próximo vídeo hasta luego